Hasta la fecha está estipulada la participación del día de clases con los alumnos. ¿Y cómo ha sido este año 2019? ¿Cómo puedes evaluar, profesora, acá en Elisaduch? Para decir la verdad, este año 2019 fue muy productivo para esta escuela. Tuvimos diversas actividades, tanto con los padres, con los alumnos, como así también con la comisión. Estuvimos también trabajando muy de cerca con los padres de educación inicial porque estamos enfatizando lo que es la educación inicial en nuestra institución. ¿De qué grado a qué grado se cuenta acá? Tenemos de jardín hasta el sexto grado. ¿Funciona dos turnos? Tenemos jardín, tenemos en un solo turno, que el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar habilitando también el turno tarde. El preescolar tenemos mañana y tarde. Primer ciclo tenemos mañana y tarde. Segundo ciclo tenemos solamente una sección, que es el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Entrega de libretas de calificación, cuándo se estará haciendo o se está haciendo en este momento? Y la verdad es que estamos procediendo a la entrega de la libreta en el día de hoy, porque muchos de los padres ya no van a poder acudir a la institución por motivos de que tienen que viajar. Entonces, agilizamos las gestiones en vista a esa situación que se encuentra. ¿Las inscripciones son automáticas y cómo se hace con los alumnos? Totalmente automáticas. Los alumnos de esta institución justamente tuvimos una reunión en el día de hoy hablando sobre eso. Se procederá a la confirmación de la matrícula la semana siguiente. ¿Esa confirmación cómo se hace? Y ellos pasan por la institución, confirman que van a volver a la institución, eligen el turno, y así también nosotros para que podamos tener un panorama de lo que va a ser el año 2020. ¿Cuál es la población de alumnos en la institución? Tenemos un total de 315 alumnos que culminaron exitosamente este año lectivo. ¿Realizaron la feria pedagógica y rendición de cuentas públicas? Así mismo, en el mes de noviembre, 15 de noviembre, estuvimos haciendo la rendición de cuentas públicas, tanto en las cuatro dimensiones, ¿verdad? ¿La escuela cuenta con una ASES, una asociación cooperadora escolar de padres? Así mismo, tenemos conformada nuestra ASES, como así también elegí. Tenemos también todos los consejos estudiantiles, todos conformados, debidamente reconocidos por el ministerio. Entonces, por en cuanto a eso, estamos todos en regla. ¿La limpieza de la institución corre por cuenta de las ASES? Y me imagino que tiene que haber un aporte por parte de los padres. Así mismo, es un aporte voluntario lo que hacemos. ¿De cuánto es? De 10.000 guaraníes mensuales. ¿Eso es para la limpieza? ¿Para qué otro fin es? Para la limpieza del patio, de la sala de clase, del baño. Bueno, lo que quiero rescatar de esto es que nosotros somos una institución así muy abierta. La ASES trabaja muy de cerca con los padres, tal es así que ellos estuvieron realizando reuniones a comienzo del año, donde los padres decidieron abonar esos 10.000 guaraníes mensuales. Pero eso no significa que también que tiene algo que ver con la entrega de libretas y todo lo demás. ¿O sea que por la libreta no se paga nada? No se paga absolutamente nada. Lo que abonan los padres es por la limpieza. Tenemos dos personas que están encargadas por la limpieza de la institución. Uno que es por el patio, el otro por las salas de clase. ¿Casero tiene la escuela? Tiene también un casero.